No lo quise aceptar, no Pero la terrestre tenía algo similar Me riusiste por el suelo Aunque no creía me pudiste afectar No pusiste en agua toda la rosa que te di Se secaron parecen a ti Mi cielo azul lo pusiste gris Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste en mí Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré Pero me besita Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré Pero me besita Por eso me dejaste Solo y ahora estoy que me enamoro De la nardita de esa chimbita Cara de angel, pero maldita Todo fue tu culpa Todo fue tu culpa Me saliste y a puta Me saliste media actriz No sabías que eras a tu también Todo fue tu culpa Me saliste y a puta Me saliste media actriz No sabías que eras a tu también Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré Pero me besita Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré Pero hoy recita Gózala Una vez que yo me voy a gozar Mejores cantas que tuyos me voy a chingar Una que me quiere y que me sea leal No como tu que no sirve te supiste virar Me solté en banda y ahora mi vida una paranda Tu eres dos colores como un panda Ahora que venga a ver tu bombazo Ya no es por amor que el perro coge los canchazos Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré Pero me besita Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré Ya no habrá más cristales en la subpresidencial No, nadie que te entiende frente al mar Yo te ponía a gritar como un náufrago perdido en el mar Pero esos momentos ya no vuelven a pasar Todo fue tu culpa, me saliste, hijueputa Me saliste media actriz, no sabían que eras tuta Todo fue tu culpa, me saliste, hijueputa Me saliste media actriz, no sabían que eras tuta No, 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 pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo, aunque no creía me pudiste afectar Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita gózala, mira que este mundo da G.K.I.L.A.R.S. Dímelo, Le. Lenito pares, baby Tu roma lo mal, te recone la tupe La cosita y mi amor, gozaste la vida ¡Suscríbete al canal!